Bueno, fue noticia las declaraciones del gobernador Wilmar Castro Soteldo en una sala plenaria en Parque Central en Caracas, donde entre otras cosas él hablaba de los escenarios políticos de cara a las elecciones del 7 de octubre, hablaba de un escenario posible, la suspensión de las elecciones. Quisiera saber su opinión al respecto y también con respecto a un llamado a huelga, según palabras textuales del gobernador Castro Soteldo, contra los gobernadores de oposición. Bueno, yo le voy a decir clarito, te voy a responder esa pregunta. Mire, aquí hay muchos que tienen doble discurso, se lo digo sobre todo al sistema de medios públicos. Aquí hay muchos que andan con doble discurso. Por un lado quieren mostrarse con el discurso más radical, el más, bueno, mandan a sabotear las actividades de Capriles, son los que salen por la televisión insultándome, son, bueno, los más radicales y por debajo de la mesa están buscando cómo tender puentes. Cómo están quitándole la silla a otra persona, entre ellos mismos echándose cuchillo. Yo le digo a nuestro pueblo, yo le digo a nuestro pueblo y le digo también a esos señores. Mire, nosotros, yo estoy aquí para hacer la política con P mayúscula, política de altura, no la política rastrera, ni la política por debajo de mesa, ni negociaciones por debajo de mesa. No hay nada que evite que el proceso electoral del 7 de octubre se lleve a cabo. El país tiene unas elecciones convocadas y no hay nada, nada, ningún obstáculo que pueda impedir que el proceso electoral del 7 de octubre lo hagamos los venezolanos, porque nosotros queremos de una vez por todas abrirles la puerta al futuro. Así que los problemas internos de un partido son problemas internos de un partido y en ningún momento van a poner en riesgo la estabilidad, la tranquilidad y el desarrollo del proceso electoral que está convocado para el 7 de octubre, donde nos va a permitir elegir entre un presente estancado que tenemos y quienes creemos que existe un futuro de progreso para todos. ¡Llamar a la huelga!